el edificio sálvese quien pueda eso pasa en españa aquí en todo el edificio y en los otros a ver qué pasa a esta hora 5 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 6 6 7 7 7 8 edificio sálvese quien pueda hablar su propietaria administradora manager y tú sabes como siempre con serje con el honor a veladora creadora encantadora administradora la conseja quien habla buenas tardes ay Dorita querida aquí Vos Populi Jorge Alfredo Vargas ay don papacito ay don papacito será que Vos Populi también lo puedes hacer sábados y domingos ay ay es que no imagínate es que esos días no hablamos y yo me siento rara yo me siento extraña yo me siento ansiosa yo mejor dicho yo me siento como la bici sin el helicóptero como la mina sin los tenis gordicho como Pedro sin el tuitera ay no 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 pues imagínate ya te confirmó ahí lo tengo en pantalla esperate no eso acá imagínate mi gordito eso por acá ha estado como el temblor imagínate bien movidito es que si tuvieras ay ay esperate 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 estoy viendo ay ay no es que salió salió doña Claudia López imagínate y para donde salió ahorita para donde no 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 eso salió a atacar al del penthouse imagínate no 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 porque es que imagínate que hablando del penthouse ay espérame 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 para el sótano con la niña no no 5 o 4 compañeros 5 o 4 5 o 4 5 o 4 tiene radio teléfono no es que a ti Pedro no te contaba Pedro no lo ha visto con la pinta elegantísima que grabamos en YouTube de seguridad ay 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 estoy en el YouTube ahorita y todo que te vea sí sí señor ¿son las gorras que hace Oscar Iván? sí se parece a la del perro usted sí sí o no pero no bueno bueno apúrate que tengo turno no 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 imagínate espérate compañero espérate 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 compañero que ya te respondo 5 o 5 o 5 o 4 ya te tengo en la L 500 listo bueno no imagínate no te contaba que salió doña Claudia a lo que te dije imagínate no y ahí le estoy alistando a un petro toallas imagínate porque eso doña Claudia lo tiró al agua imagínate espérame 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 mi gordis que estoy viendo ahí por las cámaras estoy viendo por las cámaras ay no 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 estoy viendo por las cámaras que a la niñera le están haciendo como electrocardiogramas hola yo no sé eso es que no se ve bien no 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 pero es que pero yo amplio esa imagen ahí estamos compañero esa es la cámara 4 sí es que parece que le están haciendo como electrocardiogramas porque eso le tienen cables por todos lados imagínate no 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 pero qué es eso no 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 te cuento que imagínate ahí también salió don Kike Peñalosa imagínate ¿para dónde salió? no pues también salió a darle duro a Petro imagínate porque ahí no espérame 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 sí compañero siga adelante ahí estamos por cámara sí 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 compañero compañero sí sí sigo viendo sigo viendo acá acá no acá por la cámara sigo viendo lo de la niñera yo creo que es yo creo que esos doctores le descubrieron una enfermedad grave espérate espérate yo amplio acá la cámara compañero sí 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 no es que la señora se ve asustada imagínate bueno eche ojo ahí ya hablamos aló 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 y que te decía amor te decía sí sí ah ya te decía sí te decía que el doctor Peñalosa no eso le ha dicho de todo al doctor Petro imagínate me tocas alistarle toallas al doctor Peñalosa imagínate no y ahora porque a él porque a él no pues por el alto costo del metro y la tartana se le están echando toda la agua sucia sí 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 oye no digo yo digo yo pero compañero compañero dame un segundo espérame 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 que es que estoy viendo por la cámara ya le terminaron el examen a la señora vienen a hacerme el examen a mí imagínate no 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 espérate espérate no 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 cinco o cuatro compañeros seis y uno seis o no ya te digo que de una vez les voy a decir que el examen les va a salir malo porque mi gordito me tiene el mal del corazón no será el polígrafo ahorita por una plata que supuestamente se perdió en uno de los apartamentos yo creo que es eso no 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 pues yo no creo yo no creo mi gordito yo yo eso no lo creo la verdad no 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 yo no no yo no he visto yo no he visto fiscalía yo por acá no he visto ni autoridades yo nada eso no eso no hay es más es más es más fíjate que acá no hay ni registros yo creo que no viene siendo como salubre pagada sí 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 espérate 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 mi gordito espérame aquí me conectaron espérate a ver qué pasa entonces sí 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 espérate que acá me están haciendo unas preguntas sí 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 no que si yo se di una plata no no lo que le diga es mentira señor ay 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 no 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 quíteme eso que mire mire por favor por amor a dios yo voté por don gustavo no 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 ay por dios por dios no mire mire yo yo le digo que yo yo no me muevo al puesto de trabajo en serio en serio no ni me duermo tampoco mira después que yo yo estoy hablando con el mejor periodista de colombia a la última vez que hablamos quiero que sepas que sólo tengo ojos para ti ahorita usted sabe también cómo la queremos y usted es el mejor personaje sí 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 Vaya, no me vaciles más, mi gordito. ¿Cómo van a quitar ese polígrafo? ¡No, déjenlo así! ¡No, se va a publicar!